Un reo del reclusorio Norte, identificado como José Juan Morales López, de 34 años, dejó al descubierto el escaso control y vigilancia de los internos, pues asesinó a su esposa durante una visita que la mujer le hizo el día de ayer. Las autoridades aseguran que todo sucedió al interior de su celda durante un arranque de celos del interno. José Juan justificó el asesinato diciendo que, supuestamente, la mujer tenía otra relación sentimental mientras él estaba tras las rejas. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, uno de los guardias de seguridad escuchó ruidos extraños al interior de uno de los dormitorios, y cuando acudió al lugar, vio a la víctima tirada, por lo que Juan confesó que la había ahorcado. Aunque la mujer solicitó ayuda a gritos, nadie acudió porque el lugar en el que estaba Juan es una zona del reclusorio donde tienen a los presos en proceso de extradición. José Juan estaba en tal proceso debido a que en 2014 asesinó a apuñaladas a su entonces pareja sentimental, una mujer llamada Claudia Parody. La información difundida en ese entonces apuntaba a que Juan Morales había huido a San Antonio, Texas. Tras este hecho, quedó al descubierto que el criminal terminó en México, donde rehizo su vida, fue a dar a la cárcel y volvió a cometer el mismo crimen. Según Info7, Juan Morales fue a prisión tras ser detenido en Tlaxcala, donde se dedicaba a la trata de personas. Con información de Info7, Letra Roja y Baltimore San, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!